Señor Presidente, cumplo con informar que la moción ha sido ingresada a través de la ventanilla de la unidad de gestión documental con el número de trámite 413174, misma que con su autorización, cumplo con dar lectura a Quito 7 de diciembre de 2021 Asunto, moción, votación, proyecto, resolución, sesión 747 Abogado Guadalupe Llorebarca, Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, en su despacho de mi consideración Con un cordial saludo, dentro de la convocatoria y la continuación de la sesión 747 del 7 de diciembre de 2021 del Pleno de la Asamblea Nacional y al amparo de lo previsto en el artículo 130 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa Por medio del presente me permito mocionar, mociono la aprobación del proyecto de resolución adjunto Así también cumplo con dar lectura al apartado resolutivo del proyecto de resolución adjunto Artículo 1, exhortar al Presidente de la República del Ecuador que acude a una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional a fin de que explique su posible vinculación directa e indirecta sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales en contravención a la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular efectual 19 de febrero de 2017 Artículo 2, disponer a la Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Superintendencia de Banco Servicios de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico para que aplicando el artículo 231, insisto primero, la Constitución, revisen las cuentas bancarias, participaciones societarias y fios usuarios propiedades, declaraciones de impuestos patrimoniales del Presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza con relación a la publicación denominada Pandora Papers, artículo 3 remitir el informe y el expediente elaborado por la Comisión Especializada Permanente Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad sobre el caso denominado Pandora Papers, a la Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado Superintendencia de Banco, Servicios de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico para que inicien acciones correspondientes de ser el caso en el marco de sus competencias y remitan a la Presidenta de la Asamblea Nacional los avances de los correspondientes informes en un plazo de 30 días durante un año contado a partir de la presente resolución Disposición final, notifíquese con el contenido de la presente resolución a las personas e instituciones correspondientes hasta ahí el apartado resolutivo del proyecto de resolución aparejado a la moción que ha sido ingresada por escrito, señora Presidenta Se ha dado lectura a la parte resolutiva de esta propuesta conforme a la moción presentada por parte del asambleísta Alejandro Jaramillo En su disposición cumplo con tomar votación de la moción presentada por el asambleísta Alejandro Jaramillo Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules electrónicas si existirá alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados Muchas gracias En estos momentos ya comienza a registrarse para la votación los asambleístas en esta sesión número 747 Ya estamos en votación, no hay punto de orden, por favor Continúe, señor secretario 88 legisladores ya se han registrado para participar de esta votación en esa moción presentada por el legislador Alejandro Jaramillo La cual tiene tres artículos y una disposición final Artículo número 1 Exhortar al presidente de la República del Ecuador que acuda a una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional a fin de que explique su posible vinculación directa e indirecta sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales en contravención a la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero del 2017 Artículo 2 Disponer a la Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico para que aplicando el artículo 231, inciso primero de la Constitución de la República revisen las cuentas bancarias, participaciones societarias y fiduciarias, propiedades, declaraciones de impuestos y patrimoniales del presidente de la República Guillermo Lazo Mendoza con relación a la publicación denominada Pandora Papers y el artículo 3 remitir el informe y el expediente elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad sobre el caso denominado Pandora Papers a la Contraloría General del Estado Fiscalía General del Estado, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico para que inicien las acciones correspondientes de ser el caso en el marco de sus competencias y remiten a la Presidencia de la Asamblea Nacional los avances de los correspondientes informes en un plazo de 30 días durante un año contando a partir de la presente resolución La disposición final Notifíquese en el contenido de la presente resolución a las personas e instituciones correspondientes 132 legisladores, 133 ya se han registrado para participar en esta tercera votación que viene a ser la tercera moción presentada en la sesión plenaria número 747 Belquís Así es, tercera moción luego de que las dos primeras no alcanzaron los votos suficientes para poder ser aprobadas 134 asambleístas registrados hasta el momento de un total de 137 En las votaciones anteriores se registraron 135 asambleístas Vamos a ver si ese número se mantiene o si en su defecto varía Se someterá a votación la moción presentada por parte del asambleísta por la provincia de Pichincha Alejandro Jaramillo cuyo contenido ya fue dado lectura desde la Secretaría General y también por parte de nuestro compañero Javier Guerrero 134 asambleístas registrados hasta este momento Así es, solamente tres legisladores faltan por registrarse o de esa manera si se cierra ya registro quedarán de manera ausente para participar de esta votación Estamos a la espera de la disposición que dé la señora Presidenta de la Asamblea Nacional conforme a lo que sería esa tercera moción presentada por el asambleísta Alejandro Jaramillo que como ya lo decíamos cuenta de tres articulados referentes también un exhorto para que acuda al Pleno de la Asamblea Nacional el señor Presidente de la República Guillermo Lazo y también se envíe la documentación perteneciente a esta investigación a la Contraloría General del Estado a la Fiscalía y a la Unidad de la UAFE vamos a ver cuál es la disposición ahora por parte de la señora Presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori Abarca quien ya también está preparándose para cerrar este registro e irnos a lo que sería la votación de la moción presentada por el asambleísta Alejandro Jaramillo cada uno de los asambleístas ya ha tomado asiento en sus curules para participar en esta votación el asambleísta Jaramillo ponente de esta moción también se encuentra dialogando con representantes de otras bancadas legislativas para ver cuál será el futuro de esta tercera moción presentada en esta sesión número 747 del Pleno de la Asamblea Nacional recordemos que la primera fue hecha por la legisladora Paola Cabezas asambleísta nacional la segunda por el legislador Fernando Cabas Cango presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales y la tercera por el asambleísta Alejandro Jaramillo coordinador de la bancada de la izquierda democrática presidente de la Comisión de Justicia también y representante de la provincia de Pichincha 134 asambleístas presentes para la votación Belquís si esta tercera moción que se pondrá en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional básicamente tiene esta particularidad de exhorto al presidente de la República así lo refiere el artículo 1 exhortar al presidente de la República del Ecuador que acuda a una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional para que explique su posible vinculación directa e indirecta sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales en contravención a la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero del 2017 la diferencia del contenido de esta moción respecto de la que presentó el asambleísta Fernando Cabascango es que en aquella se determinaba un plazo específico para que el presidente de la República pueda comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional en el caso de esta moción presentada por parte del asambleísta Alejandro Jaramillo se trata de un exhorto para que el mandatario acuda y explique sobre esta supuesta o esta posible vinculación sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales el artículo 2 disponer a la Contraloría General del Estado a la Fiscalía General del Estado a la Superintendencia de Bancos Servicio de Rentas Internas y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico para que aplicando el artículo 231 inciso primero de la Constitución de la República revisen las cuentas bancarias participaciones societarias y fiduciarias propiedades declaraciones de impuestos y patrimoniales del presidente de la República Guillermo Lazo Mendoza con relación a la publicación denominada Pandora Papers el artículo 3 remitir este informe y el expediente elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales Derechos Humanos Derechos Colectivos y la Interculturalidad sobre el caso denominado Pandora Papers a la Contraloría General del Estado Fiscalía General del Estado Superintendencia de Bancos Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico para que inicien las acciones correspondientes de ser el caso en el marco de sus competencias y remitan a la presidenta de la Asamblea Nacional los avances de los correspondientes informes en un plazo de 30 días durante un año contado a partir de la presente resolución la disposición final notificar con el contenido de esta resolución a las personas e instituciones correspondientes será justamente lo que se ponga en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional como parte de la votación respectiva estamos en el Pleno de la Asamblea Nacional ruego más respeto si básicamente lo que piden los asambleístas aquí al interior del Salón del Pleno es que se pueda someter a votación esta tercera moción que ya ha circulado 134 asambleístas registrados se ha mantenido este número que dábamos cuenta hace unos instantes 134 de un total de 137 legisladores en las votaciones anteriores decíamos se habían registrado 135 asambleístas estamos en espera ya del cierre del registro si así ya lo dispone la señora presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Lloris 134 asambleístas recordemos cómo se han llevado las votaciones de estas mociones presentadas por diferentes legisladores la moción presentada por la asambleísta Paola Cabezas tuvo 51 votos afirmativos 77 votos negativos y 7 abstenciones mientras que la moción presentada por el legislador Fernando Cabascango tuvo 61 votos afirmativos 47 negativos y 27 abstenciones estamos a la espera de la disposición de la presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Lloris Abarca para lo que vendría a ser esta tercera moción presentada por la asambleísta Alejandro Jaramillo representante de la provincia de Pichincha señor secretario someta votación me permite informar señora presidenta que contamos con 135 asambleístas registrados en la presente sesión se pone a consideración del plano Asamblea Nacional la moción y el proyecto resolución presentado por la asambleísta Alejandro Jaramillo señoras y señores asambleístas por favor consignar su voto muchas gracias 135 asambleístas registrados para esta votación se ha confirmado así desde la secretaría general comienza el proceso cuatro opciones el voto positivo el voto negativo el voto en blanco y la abstención 135 presentes 25 son los votos afirmativos hasta el momento y va en aumento esta cuenta 20 los votos negativos no se registran votos en blanco y hasta el momento 10 son las abstenciones sigue sumando la cuenta tenemos 31 votos afirmativos 23 votos negativos 10 abstenciones ya se registran votaciones desde todas las bancadas legislativas de UNES también desde la bancada del movimiento de unidad plurinacional Pachacuti desde la izquierda democrática también desde el partido social cristiano y desde el movimiento creo también desde la bancada del acuerdo nacional tenemos los votos negativos se puede divisar las abstenciones por parte del partido social cristiano en lo que tiene que ver la izquierda democrática sus votos son afirmativos al ser los proponentes precisamente de esta nueva moción y hay votos también afirmativos desde la bancada de UNES todavía no se cuentan los votos del movimiento de unidad plurinacional Pachacuti 48 votos afirmativos 24 votos negativos y 12 abstenciones hasta el momento de 135 legisladores presentes todavía faltan muchos por consignar su voto para saber cuál será la decisión sobre esta tercera moción planteada por el asambleísta Alejandro Jaramillo representante de la provincia de Pichincha Belquiz si faltan algunos votos todavía por consignarse hasta poder tener resultados finales no obstante 54 ya 55 son los votos afirmativos hasta el momento 28 negativos 13 las abstenciones no hay votos en blanco 135 asambleístas de un total de 137 se registraron para este proceso de votación se pone en consideración del pleno la moción presentada por el asambleísta por la provincia de Pichincha Alejandro Jaramillo 56 los votos de respaldo a esta moción hasta este instante así es tenemos 56 positivos 57 ya 30 negativos 31 abstenciones 15 hasta el momento todavía faltan por consignar algunos votos del movimiento UNES también votos de lo que es el movimiento de unidad plurinacional Pachacútic y también votos del partido social cristiano del bloque de legisladores independientes al igual que faltan algunas votaciones también en el consejo de administración legislativa uno falta desde el CAL en pocos minutos ya conoceremos cuál es la resolución del pleno de la asamblea nacional 68 votos afirmativos faltan pocos votos por consignar también de lo que conocemos 69 ya votos afirmativos se podría dar la aprobación de esta tercera moción presentada por el asambleísta Alejandro Jaramillo faltarían dos votos para poder tener los necesarios y aprobar esta tercera moción presentada 70 se requerirían digamos dos votos 71 un poco para tener la certeza de que cuenta con el respaldo suficiente pero ya se ha superado este número 73 votos afirmativos 33 votos negativos 18 abstenciones 74 ya se cuenta ya con los votos necesarios para dar paso a esta moción de la asambleísta Alejandro Jaramillo que como lo decíamos tiene tres artículos el primero exhortar al presidente de la república del ecuador que acuda a una sesión del pleno de la asamblea nacional a fin de que explique su posible vinculación directa e indirecta sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales en contravención a la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero del 2017 el artículo 2 disponer a la Contraloría General del Estado Fiscalía General del Estado Superintendencia de Banco Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico para que aplicando el artículo 231 inciso primero de la constitución de la república revisen las cuentas bancarias participaciones societarias y fiduciarias propiedades declaraciones de impuestos y patrimoniales del presidente de la república Guillermo Lazo Mendoza con relación a la publicación denominada Pandora Papers y el artículo 3 remitir el informe y el expediente elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales Derechos Humanos Derechos Colectivos y la Interculturalidad sobre el caso denominado Pandora Papers a la Contraloría General del Estado Fiscalía General del Estado Superintendencia de Bancos Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico para que inicien las acciones correspondientes de ser el caso en el marco de sus competencias y remiten a la presidencia de la Asamblea Nacional los avances de los correspondientes de informes en un plazo de 30 días durante un año contado a partir de la presente resolución la disposición final notifíquese con el contenido de la presente resolución a las personas e instituciones correspondientes 82 votos afirmativos 33 votos negativos y 18 abstenciones solamente faltan dos legisladores por consignar su voto y con eso se cerraría la votación Belkis Sí, dos votos nada más por consignarse y con ello tendríamos proclamación de resultados 82 votos afirmativos 33 negativos 0 votos en blanco 19 abstenciones un voto resta nada más por consignarse y vamos a ver cómo se manifiesta justamente dentro de este proceso mientras no se cierre todavía el proceso de votación al menos no lo indica así todavía la señora presidenta de la asamblea nacional estamos en espera todavía de unos segundos más 82 votos afirmativos 33 negativos 0 votos en blanco 19 abstenciones 135 legisladores registrados para esta votación Cierre votación Señor operador presento resultados me permite informar señora presidenta que contamos con 82 votos afirmativos 33 votos en negativos 0 votos en blanco y 20 abstenciones por tanto ha sido aprobada la moción y el proyecto de resolución presentado por el asambleísta Alejandro Jaramillo que no se ha hecho en el asambleísta que no se ha hecho que no se ha hecho